Que linda secretaria es la que tiene usted Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da llancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da llancita porque soy juguetón Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Cuando abro la oficina llega siempre puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina llega siempre puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Qué mujer tan linda! ¡Ripipipipi! Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al cruz se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al cruz se va a nadar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener Padamela ¡Qué rico! ¡Ripipipa, ripipa! ¡Gol! 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 Palacio, con el original y no hay más.